Primero cuéntanos sobre los informes. Fuiste a Palo Alto y visitaste a Sam Bankman-Fried en su casa. Sí, así es. Pasamos algunas semanas investigando este tema y tratando de obtener más información sobre la amistad entre Sam y Gary. Fui a California y me senté con Sam, que está en casa de sus padres. Vive allí en este momento bajo arresto domiciliario, tras obtener la libertad bajo una fianza de 250 millones de dólares. Así que pasé un par de horas con él y hablamos sobre su amistad con Gary Wang. Los dos comenzaron FTX juntos, se conocieron en el campamento de matemáticas y esa amistad floreció durante sus estudios universitarios. Luego terminaron convirtiéndose en estos criptomultimillonarios. Entonces, hablamos con Sam, por supuesto, y con las personas que fueron a la escuela con Gary y Sam, los que fueron a la universidad con ellos, y luego también con ex-colegas de FTX. Me resulta en verdad fascinante que estas dos personas increíblemente inteligentes fueran tan distintas, ¿no crees? Me refiero a que Sam Bankman-Frit comparte en Twitter cada aspecto de su vida todo el tiempo, o al menos ciertamente lo hacía hasta hace muy poco. Pero por otra parte, supongo que Gary Wang no pertenece a la clase de personas que frecuentan mucho las redes sociales, ¿no es así? Tuviste la posibilidad de contactarte con ese BF, pero asumo que Gary Wang no quiso contestar el teléfono y hablar contigo. Así que me resulta interesante cuando se llega al punto en el que nadie está seguro de quién controla a quién. ¿Existe alguna posibilidad de que fuera Wang quien estuviera controlando a Bankman-Frit? ¿O definitivamente era Sam quien manejaba los hilos de Gary Wang? Esa es una pregunta interesante. Creo que las personas dentro de FTX que trabajaron muy de cerca con él, o mejor dicho con ellos, han hablado de las fortalezas de su vínculo inusual. Y supongo que esto se debe a que tenían una historia juntos. Pero tienes razón, eran como el agua y el aceite. Sam tenía un perfil público muy grande, una gran personalidad, y Gary Wang operaba en las sombras. Casi no hay fotografías de él en Internet. Además tiene muy poca presencia en las redes sociales, pero trabajaron como socios durante gran parte del tiempo, en la creación de Alameda Research y FTX también. Entonces, supongo que veremos en el juicio quién presentará los argumentos sobre quién estaba siguiendo órdenes de quién. Tenemos una imagen de esa asociación, de esa amistad. Pero Gary ya ha sugerido en su testimonio ante los fiscales que se le ordenó que hiciera ciertas cosas, es decir, que estaba siguiendo órdenes.